Seguimos con esta charla con campeones, tenemos con nosotros al hombre que dirigió al Sanayas Libi y la Laguna, a su primer doblete, su primera final europea y su primera Liga Iberdrola, Juan Dío García, bienvenido. Muy buenas, un gusto poder estar aquí después de haber pasado juntos, cada uno en un lado del pabellón, tantísimos partidos. Sí, de esquina a esquina, yo la verdad que decir que la culpa es mía porque la timidez me impide, como a Juan Antonio ya lo conocía, sí me acercaba, pero al resto me daban bastante timidez. Entonces, ahora que te veo con la camisa de la selección, ¿cuánto hace que ganaste la Liga? ¿Una semana, dos, nueve, diez días? Hace nada, el fin de semana pasada. Más o menos. No has tenido tiempo ni siquiera para saborearlo y ya estás con la selección, o sea, el volei se convierte en tu trabajo o en tu vida en general. Quizás muchos tenemos esa gran suerte de que lo que nos apasiona se convierte en nuestro trabajo y nos sentimos, o al menos yo me siento muy afortunado de que esto pueda ser así. Yo creo que tiene que ser muy difícil y tener que ir a trabajar todos los días a un sitio donde no estás bien, donde no estás a gusto, haces algo que no es para lo que te has preparado. Yo creo que eso tiene que ser muy complicado, muy difícil y en mi caso pues tengo esa suerte de lo que me apasiona, que en este caso el voleibol se convierte en mi trabajo y que, bueno, se da el caso como es ahora que acabamos un periodo con el club, ahora empezamos con la selección y yo creo que aunque los tiempos de descanso sean pocos y demás, bueno, está así, montó el circuito nacional e internacional, acaba un calendario, empieza el otro y yo creo que hay que disfrutarlo dentro de todo lo posible, ¿no? Hay que olvidarlo, pero en el momento se disfruta con una intensidad muy grande y una vez termina, bueno, cambiamos chip, cambiamos camiseta, cambiamos color, cambiamos el azul por el rojo y qué bueno el poder estar así, yendo tanto del club de la selección como de la selección del club. Y cambiamos de enemigos a amigos, ¿no? Porque ahora estás con Pascual Saurín, con el cual acabas de tener durante estos dos años una rivalidad férrea. Yo sé que no es el caso, es solo en la cancha, porque pude ver, como dices tú en mi atalaya, como tú antes de cada partido, hablaban distendidamente, no sé si de voleibol o de cualquier cosa, pero ¿cómo se lleva eso? Por mucho, siempre hay una especie de inquina entre rivales, queramos o no, ese... ¡Ah! No te pasa. En este caso no, y es más, no cambiamos de rivales, no somos rivales, simplemente cada uno en el momento ese del partido se dedica a su equipo, pero en el resto de la semana y de semanas durante el año, tanto este año como otros años pasados, no hemos coincidido en la misma liga, pues hemos hablado mucho sobre voleibol, tenemos esa suerte de la que hablábamos anteriormente, de esa pasión que nos une, y hablamos mucho sobre voleibol, yo te hablo de mi equipo, tú me hablas del tuyo, de cómo estás planteando este trabajo, cómo estás planteando el otro, soluciones que has ido encontrando, qué te parece interesante, qué no te parece interesante, para poder llevar a cabo un intercambio de ideas y que nos haga mejorar a los dos, independientemente de si uno defiende una camiseta o defiende la otra. Está claro que en el partido eso se separa, se separa, y cada uno defiende a sus colores, pero justo termina el partido, ya todo lo demás vuelve a su curso y a la normalidad y a poder tener no solamente una relación laboral, sino también una relación de amistad. Y eso es común, lo que acabas de comentar del intercambio de ideas entre entrenadores, o sea que, mira, yo estoy, ejemplo, yo estoy haciendo ejercicio de saque, rece de esta manera, y tú de esta, eso se suele comentar, no hablo solo de la relación que te dijo con Pablo Alzaurín, que obviamente pertenece al mismo cuerpo técnico de la selección, sino entre otros entrenadores, es común eso. Quizás no con todos los entrenadores, porque no con todos los entrenadores puede existir esa afinidad, pero yo personalmente con entrenadores con los que soy afín, sí lo hago. Además, yo invito a todo el mundo, independientemente de la afinidad que se tenga, a poder intercambiar ideas, ir a foros, participar en cursos. Ahora, con el tema pandemia se nos abrió la posibilidad de un mayor intercambio a través de la vía de internet, y yo creo que muchísimos entrenadores están dados a poder hablar y charlar. Justo hoy lo comentábamos aquí en el CAR, el montón de deportistas de élite, de entrenadores de élite que existen aquí dentro del CAR, y que la gente cuanto más arriba está es mucho más sencilla y es más dada al intercambio de ideas. Yo creo que eso es algo que tenemos que romper esa barrera, vencer esa timidez, para que al final podamos intercambiar y saber, bueno, pues yo hago esto y tengo este problema, tengo esta solución, y yo eso creo que es bueno y siempre es bienvenido. Ahora que te tengo aquí como entrenador, hay como una especie de, es verdad que a veces se diluye un poco el término, pero hay como una serie de tipos de entrenadores, el entrenador más centrado en el estadista, el entrenador más gestor de vestuario, el entrenador más de entrenamiento, ¿en cuál de esos palos te definirías tú si tuvieras que acercarte a alguno? Uf, no lo sé, porque yo he ido evolucionando también con el paso de los años, y yo creo que es algo natural, no solamente en la profesión, sino en la vida en general. Yo ahora mismo, en este momento, creo que no sería el indicado para contestar esta pregunta, sería mi jugadora y decirle, oye, ¿este entrenador qué tal un tipo de entrenador es, o qué perfil tiene? Yo creo que yo me definiría como un entrenador que está centrado en este momento, en el grupo en el que yo he tenido, un grupo que es muy táctico, que necesita de esa pincelada táctica, porque en algunos momentos el trabajo ese técnico de mejora individual quizás no es tan importante como el poder ordenar el equipo para poder llevarlo, gestionar bien cada uno de los perfiles que están dentro del grupo, porque el grupo tiene un perfil que requiere ese tipo de conocimiento por parte mía. Claro, claro, además, yo entiendo que al nivel en el que te mueves, el trabajo técnico se presupone que ya está hecho, ¿no? Entiendo. O no. La jugadora, bueno, a ver, puede ser que no, pero uno debe sobreentender que profesionales deben ya tener la técnica, ¿no? Pero no existe eso siempre, incluso también hay perfiles de, te voy a poner un caso concreto, por ejemplo, este año Patricia Aranda, que es una jugadora que tiene un largo recorrido dentro del voleibol, es una jugadora que necesita tocar la pelota, quizás no tanto por esa mejora, sino por tener esas sensaciones de cara a saltar a la pista y estar con tranquilidad y tener un cierto control de muchos aspectos, que los adquieres gracias a ese contacto con el balón. Y bueno, ahí es donde entra esa gestión de la que hemos hablado también, que se une junto con lo táctico, lo técnico, es todo como un pack y yo ahora mismo creo que estoy en ese punto. Mis jugadoras son las que deberían de confirmarlo. ¿Qué pasó este año? ¿Qué hubo de diferente? Porque es como el espejo el año pasado, no llegan a la final de la Copa, no llegan a la final de la Liga, no se llega a la final de Europea, ¿qué cambió tanto en el equipo? Porque no fue un equipo que cambiara en plan fichaje, sí hubo alguna incorporación importante, pero más bien como que el núcleo fuerte seguía manteniéndose. ¿Qué hubo de diferente? ¿O es simplemente que era la continuidad? Yo pienso y estoy totalmente convencido que es la continuidad, la continuidad a un proceso, un grupo de jugadoras que se conocen, unos técnicos que trabajan en una línea. Los refuerzos que vinieron fueron buenas incorporaciones porque al final eso hace al grupo que sea más competitivo. Independientemente de la competitividad innata que tiene cada uno, siempre que tienes a alguien detrás que te puede quitar el sitio y que pueda hacer que tú acabes en el banquillo, hace que des un poco más. Si tú te pones en situaciones límites, como puede ser esto, una situación un tanto extrema que dice, si lo hago mal, no voy al banquillo y yo estoy aquí porque quiero jugar. Eso siempre te hace dar un poquito más y ese poquito más, esa continuidad, yo creo que es lo que ha hecho que este año a nosotros se nos hayan dado los resultados. Después factores que uno no puede controlar y quizás este año los factores incontrolables no se nos han aparecido tanto como se nos pudieron aparecer el año pasado. Ese balón que saca Lucía Prol en el último set del último partido que da justo al lado de la línea, quizás el año pasado cae fuera y da al lado de la línea también, pero por el otro lado del campo. Y eso hace que al final no puedas acceder a esa final. También nosotros el año pasado cruzamos con un equipo muy fuerte como fue el Olímpico, tanto en semifinales de Copa, que no olvidemos que nos fuimos a un 3-2, semifinales de Liga, que nos fuimos a un tercer partido peleando de tú a tú, donde jugamos contra un grandísimo equipo y el año pasado pues no, no se dio, no pudimos llevar, no, bueno, este año yo creo que el secreto, uno de los secretos ha sido mantener la línea de trabajo, continuar con una visión y ir corrigiendo evidentemente sobre la marcha en el camino y que los resultados pues en este momento pues la pelota entró. Y hay una cosa que no sé si a lo mejor, porque yo lo, cuando hemos hablado en el programa de Larry, siempre he dicho como que hay ese factor de jugar más partidos. Ustedes jugaron más partidos que los demás, hablo de Europa. Eso ayuda, y sobre todo porque siempre juegas contra un equipazo. Eso ayuda a nivel estar muy arriba o cansa. Eso es lo que yo no sé. Eso ayuda y ayuda mucho, porque cuando tú juegas contra los mejores, esa situación de estrés de la que hemos hablado antes es mayor, es mayor. Igual que cuando estoy mirando atrás por si viene alguien y me puede quitar el puesto, cuando me estoy enfrentando a alguien de tantísimo nivel, que eso es una situación que no se puede reproducir en el entrenamiento, eso hace que yo consiento inconscientemente de un poco más. Y ese poco más solo lo puedes conseguir ahí. Yo puedo reproducir muchas situaciones en el entrenamiento. Con un triple bloqueo, con una pelota más alta, con una pelota más separada, buscar una pelota más rápida, con un saque más agresivo, metiendo a chicos en el entrenamiento. Pero eso no es capaz de ser una copia de lo que ocurre cuando tú enfrentas a equipos como los que nosotros hemos enfrentado este año. Evidentemente, ese beneficio lleva un coste. Pero eso es lo que hay que saber manejar. Nosotros este año hemos sabido manejarlo bien, porque nosotros en ciertos momentos del año hemos obtenido ese beneficio, ese plus en el juego, pero quizás en otros aspectos no lo hemos tenido. Porque hemos viajado mucho, porque hemos tenido escalas muy grandes, al final entrenas poco, la energía se va desgastando, porque los viajes consumen mucha energía, quizás más que los entrenamientos. Pero bueno, ahí es donde está el balance y el poder acertar para que el equipo llegue bien en los momentos que tiene que llegar bien. Sobre todo hay dos momentos que en la competición en la que nosotros estamos, en España, que son la Copa y el Play-Off. Es donde el equipo tiene que estar bien para poder conseguir los títulos. Y evidentemente, todo lo que es la competición internacional ayuda y mucho. Y hubieron dudas, porque el comienzo fue como raro. No sé si me explico. Fue como un comienzo donde hubieron unas derrotas consecutivas. Recuerdo aquel partido contra Alcobendas, que fue donde a partir de ahí llegó la racha de 22 victorias, si no me equivoco. Pero hubo ese inicio de dudas. ¿Qué se hizo dentro del propio equipo, del propio vestuario, para decir no podemos estar así? Realmente tampoco hicimos nada, porque nosotros veníamos entrenando bien, el equipo iba en una buena dinámica, el equipo seguía afianzando ciertos conceptos de juego que nosotros traíamos del año pasado y que estábamos reforzando en ese inicio de temporada. Pero sí, lo único que hicimos fue decir que necesitábamos dar un poco más. Porque evidentemente, si en el entrenamiento no salía, había que preocuparse. Porque tienes menos posibilidades de que salga en el partido. Pero en el entrenamiento salía y el equipo entrenaba bien. Pero no competíamos bien. Entonces, en la competición, que como te digo, es una situación irreproducible, teníamos que dar un poco más, todos, para que el equipo pudiera dar un paso al frente. Y dimos un paso al frente y se nos fueron dando ciertas cosas, además de lo que ya traíamos acumulado. Que no es que sonara una flauta o una varita mágica. Pero no es la cuestión mental, más que de tipo táctico. Entiendo. Sí, sí. Teníamos que hacer un esfuerzo, un poquito más. Y yo creo que ese poquito más nos dio esa victoria contra Alcobenda, de la que habla. Después jugamos contra Cajasol fuera de casa, que siempre es un equipo complicado. Y dio el equipo otro paso. Y así fuimos, pues, enlazando un partido con otro. Y ahora, hablando así de nombres propios dentro de ese equipo, para mí una de las claves de la temporada, una cosa que dio bastante estabilidad al equipo, es la incorporación de Belli como opuesta. Esa incorporación, esa posición que quizás uno entendía cuando se ficha a Belli que iba a ser receptora. Por la idea que se tiene la propia Belli. Pero, ¿en qué momento decidiste opuesta? Bueno, vas viendo cómo van evolucionando todas las jugadoras en el día a día. A mí me gusta mucho entrenar algunos ejercicios de manera más genérica, donde todas las jugadoras prácticamente pasan por todos los puestos, defienden en seis, en cuatro, en dos, en cinco, atacan por cuatro, atacan por dos, bloquean en cuatro, bloquean en dos. Y eso te va dando una idea de cómo la jugadora está en ese momento interpretando un papel. Bien por dos, por cuatro, por seis. Porque son puestos más inespecíficos, digamos, más inespecíficos que el de central, el de colocadora o el de libero. Que las puedes cambiar, pero tampoco pueden rotarlas tanto. Y fue dando un buen rendimiento. Y bueno, consideramos que era una buena posibilidad de cambio. Y se consideró una buena posibilidad de cambio. Y funcionó. Hasta que al final se convirtió en una realidad y no una posibilidad de cambio. No sé, además una jugadora que pudo cumplir en Europa, donde el biotipo europeo de la opuesta es una jugadora de metro noventa enorme, con un brazo que destroza y sin embargo lo supo suplir. Y aparte aporta una cosa que es raro. En una opuesta estarás de acuerdo conmigo, que es defender y recibir. Totalmente. Además, nos abría esa posibilidad de la que tú acabas de nombrar ahora mismo, que es manejar la línea de recesión de tal manera que la opuesta pueda entrar a recibir y en algún momento liberar a alguna de las jugadoras de cuatro. A mí especialmente me gusta ese sistema. Con ese sistema jugué yo varios años en Perú, con Maguilaura Frías, que jugó en Cajasol, que era nuestra opuesta, pero era nuestra opuesta receptora. Y bueno, al final ahí le vas cambiando también. Juegas contra el otro equipo, ¿no? Te voy a cambiar la línea de recesión para ponerla donde a mí más me convenga a mis jugadoras más fuertes. Y eso, pues, evidentemente te permite cambiar la línea de recesión y tener una jugadora de ese perfil, que tiene un perfil defensivo, pues te permite jugar con una jugadora con un perfil menos atacante, pero sí explotar más tus jugadoras de, en este caso, la zona centro y la zona cuatro. Hay una cosa que siempre tengo la duda, se lo pregunté también a Lisbeth Arredondo y te lo voy a preguntar a ti. El tema de la competición europea, como entrenador, porque hay una cosa, también entiendo que tú tienes un bagaje internacional, que ahora que te lo pregunto parece una estupidez, pero ¿cómo sabes si el otro equipo es tan bueno como tú? ¿Sabes? Porque al final, a la hora de extrapolar, tú puedes decir, yo tengo un equipazo, pero a lo mejor ves al equipo turco, serbio, colaco, o cualquiera que enfrenta y digas, pero nosotros estamos a ese nivel. Yo para empezar los veo a todos muy buenos. Yo veo los equipos y los veo en el vídeo y digo, uff, cuidado con esta, cuidado con la otra. Por aquí, por ahí. Primero son sensaciones, después ya te vas a los números, pero evidentemente los números que ese equipo en su liga puede tener no son los mismos que los que tú puedes tener en la tuya. Bueno, ya vas viendo un poco cómo compararlo a nivel internacional, porque tiene ciertas referencias a nivel internacional. Bueno, pues aquí tienen esto. Podría ser que por aquí nosotros podamos entrar, o cuidado que esto lo tienen muy fuerte, y ya después te quedamos cara a cara en el partido. Pero yo siempre que me pongo a ver ciertos vídeos de rivales. Es más, no me dejará mentir, y si ve esto, podrá dar el ok 100% cuando Antonio Armas, si le preguntas por el equipo holandés del Apolo 8. Cuando yo hago la primera revisión del Apolo 8, le digo, uff, cuidado con las holandesas que juegan tela, que yo no sé, que no sé estas niñas jóvenes, pero juegan una barbaridad, porque la opuesta está, la colocadora está, la cuatro está. Pero claro, ya después las ves en vivo, y bueno, es otra cosa. Pero de inicio, lo que hablábamos, el nivel europeo es un nivel muy alto, y es un nivel competitivo que es totalmente diferente al de la liga, y que te hace estar más alerta, que te hace dar un plus, que al final te hace crecer, tanto a nivel individual como colectivo. Sí, y no hay un poco de también que tenemos, eso me pasa a mí, nos pasa a todos, como una especie de complejo de que Europa es como una quimera demasiado grande, y después el Aris llegó a la final ganando cada partido, ¿sabes? Y dominando en partidos, jugando a lo que juega el Aris en la Liga Iberdrola, ese bloqueo que imponía, ese saque de fuerza, esas alas que revientan la pelota, y se pudo hacer en los... o sea, dejaron ser al Aris, ¿no? Nosotros lo que siempre salimos es con mucho respeto, no con miedo a decir somos menos, o porque estamos en la Liga Española, no. Nosotros salíamos con respeto y salíamos a competir, a competir irá del máximo, y bueno, después llegaríamos donde llegaríamos, pero nosotros no nos parábamos a mirar, bueno, pues este equipo tiene a tal jugadora de este renombre, el otro tiene a otra jugadora del otro renombre, el presupuesto de este club es tal, no, al final estás jugando 6 contra 6. Nosotros hemos salido sin ningún tipo de complejo a jugar, siempre con mucho respeto, teniendo las cosas muy claras de qué íbamos a hacer en cada momento, y seguir adelante con nuestro plan. Y como entrenador, cuando juegas una final con Scandichi, que preparas para ganar, porque eso es obvio que la preparas para ganar, también es como un premio el saber que estás en una final contra Scandichi. Totalmente, eso es un lujo y es un privilegio, sobre todo cuando no sabes cuándo te vas a volver a enfrentar a un equipo de ese nivel, donde tú miras y dices, este equipo que es una selección mundial, era una selección mundial, yo no sé si realmente la gente ha sido consciente del equipo que ha ido a Tenerife, es porque es una selección mundial, la gente te hablaba así, la final, la final, vamos, vamos, la final, a ver, vamos, vamos a la final, eso es lo que hay ahí, del otro lado de la red. Es que posiblemente la mejor libero del mundo, la colocadora recién campeona de Europa, Luisa Lisman, a la que habían cambiado, porque, a ver, yo quería ver a Luisa Lisman y sin embargo, Antropova, que es un monstruo nacido de la naturaleza, se comió vivo a Lisman, un equipazo, Natalia, es que, el que vio ese, o sea, yo disfruté de ese partido como un enano, ahí en el Santiago Martín. Y al final, poder enfrentarte a esos equipos, yo creo que es como un premio, pero yo no voy a ser parte de tu fiesta, yo voy a ir ahí a ser protagonista también y es lo que nosotros buscamos. En el primer partido pudimos pelear más y estuvimos en dos sets bastante bien, en los dos primeros, el tercero lo comenzamos muy bien y eso lo fueron. Pero después pasa lo que te pasa en Italia que es lo normal, que un equipo de ese nivel te haga eso. Pero bueno, yo voy a salir a competir con mis armas, con respeto, pero sin ningún tipo de complejo, que es lo que hicimos con los rivales anteriores. ¿Qué ocurre? Que lo que había enfrente es de primerísimo nivel mundial. Bueno, te hacen lo que te hacen, pero señores, nosotros hemos llegado hasta aquí y hemos jugado bien al voleibol, que era nuestra mayor premisa, para poder ganar y eso nos ha dado poder estar en esta final y ser partícipes de ella. Claro, además es una challenge que es en la que participó ese equipo, que es un equipazo. O sea, yo creo que se denosta mucho el hecho de tal y se quedaron fuera equipos como el Cannes y como el Postdam y como equipazos también. Y que nosotros y que nosotros no tuvimos un calendario tampoco fácil. No, nosotros eliminamos a Denilufe, a Panathinaikos, al Apolo 8 en primera ronda, a los que estén en semifinales que quedó tercero de la CEPCAP del año anterior. Una burrada de equipo. Que no nos han dado un calendario fácil. No, 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 no es que te tocara el cuadro fácil y qué bien, no, 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 tuviste que ganar en Grecia, tuviste que ganar en Grecia, no se me ocurre mayor infierno. Es que ni te lo imaginas lo que había ahí. Y más después de dos días que estuvimos de viaje. Que fue llegar ahí y dijimos, bueno, estamos porque estamos. Ahora hablando de eso, cuando, ¿cómo se plantea un calendario? O sea, porque claro, sabiendo que vas a pasar, si vas a pasar de ronda, si no pasas de ronda, tienes que pensar también en la liga, en lo que es la liga nacional, en tu propia liga, en la liga local, tienes que pensar en la Copa de la Reina, tienes que pensar en muchísimas cosas pero al mismo tiempo no dejar de competir en Europa. ¿Cómo se puede? Es gracias a la plantilla larga que tenías este año. Y a estudiar el calendario, a saber que, bueno, estos son los momentos, como te decía, estos son los momentos donde tenemos que estar bien. Y ahora hay que ir jugando dentro de esos momentos donde tienes que, o donde puedes entrenar un poquito más, donde tienes que entrenar un poquito menos, tiene que haber fases donde tú tienes que escoger al equipo y decirles, chicas, esta semana no vamos a llegar al 100% del partido, no vamos a llegar cansadas porque necesitamos entrenar mirando aquí, a esto, tenemos que apuntar a esto. Y sobre todo, tener esos puntos claros en el horizonte, pero vas muy semana a semana porque no sabes si vas a pasar, no sabes si tienes que viajar, si la semana después de pasar juegas en casa o juegas afuera. Son muchas cosas que las tienes que ir decidiendo en el final de la semana porque claro, tampoco, como tú dices, no te puedes olvidar del partido del fin de semana. Teníamos claros ciertos puntos, ciertas ideas, pero sobre todo llegó un momento que era semana a semana. Y ahora que ya pasó todo, el deporte, todos los entrenadores me hablan de ciclos, que un entrenador tiene unos determinados ciclos, no hablo del entrenador sino del propio equipo. Que tienes que hacer cambios, que el roce con las jugadoras, la fricción al final genera que tengas que cambiar jugadores, que tal. Ya ha habido alguna salida anunciada como Lisa Jean-Pierre, Lucía Prol, etc. Tras un ciclo tan exitoso, ¿qué viene después? ¿Una reconstrucción? ¿Intentar seguir compitiendo? ¿Cómo va eso? Toca reinventarse para seguir compitiendo. Evidentemente, el objetivo número uno siempre tiene que ser salir a competir e intentar quedar lo más arriba posible de la competición. Que han ocurrido ciertas salidas, como bien comentas, bueno, pues hay que empezar a ver el mercado, ver qué océanos hay, qué posibilidades tiene el club para, al final, seguir siendo competitivos, que yo creo que es lo más importante de todo. Y hay una cosa que yo no sé, eso le pasa a todos los equipos. Lo hablé con el Wobos el año pasado, lo hablé con Olímpico y todos están hablando de lo mismo. El tema de cuando eres el campeón, todo el mundo quiere ganar. Y cambia mucho la perspectiva del propio equipo. El Aries este año, pese a ser un equipo aspirante, no era el equipo campeón. Y ahora es el equipo campeón, el equipo que todos los partidos, el que está a punto de descender siempre hace el mejor partido contra el campeón. Porque es el partido del año, el partido que te salva. Entonces, ¿cómo? Hay que cambiar eso también, ¿no? Bienvenido sea eso y hay que afrontarlo. Y hay que afrontarlo y bienvenido y ojalá eso se dé muchos años y diga, es que me quieren ganar todo. Bueno, bien, eso siempre es buena señal. Lo que yo tengo que hacer es dar ahí, venga, voy a ver, porque si me quieren ganar, pues tengo que preparar las cosas mejor, tengo que entrenar mejor, tengo que tener más armas a nivel técnico, a nivel táctico para poder enfrentar a más posibles problemas que me pueden plantear los equipos contrarios. Eso es un problema, como yo digo, a veces, el problema de lo bueno. Bueno, buena respuesta. La selección, pero ahí con la camisa tengo que preguntarlo. No sorpresa que a todo el mundo como que le sorprendió la lista por el tema de la juventud que había, las ausencias que había. Debemos pensar los aficionados ya que hay una renovación, un reinicio de la selección femenina. Bueno, hay un grupo de chicas jóvenes que vienen apuntando y con un perfil internacional interesante. Podemos ver las chicas de la selección sub-20, sub-17, sub-18. Bueno, tienen unos perfiles interesantes y yo creo que hay competiciones en las que se tienen que aprender ciertas cosas y como hablábamos de la competición internacional con los clubes, con la selección a nivel internacional también hay que aprender y eso se aprende en la cancha, se aprende jugando. Hay jugadoras que tienen cierta trayectoria que a lo mejor las temporadas se le hacen un poquito más pesada porque están metidas en ese ritmo de competición nacional, competición internacional, de viajes y quizás necesitan hacer un paréntesis o un stop para después retomar. Y yo creo que esta puede ser una buena oportunidad para que estas chicas jóvenes también den un paso al frente, que digan, aquí estoy yo, que quieran ser protagonistas, que estén dispuestas a llevar la camiseta de España y defenderla al 100%. Entonces, la Golden, entiendo yo que la plantean como un torneo más preparatorio que un torneo, por así decirlo, para entrar en la Challenge, ¿no? Tenemos que tener claro que hay una gran cita en el verano, que es el pre-europeo, que después te da la posibilidad de estar en la mejor cita que hay a nivel europeo, que es el campeonato de Europa, que es donde te vas a poder medir a los mejores rivales en Europa. Y yo creo que España tiene que aspirar a eso, a siempre intentar enfrentarse a los mejores rivales y los mejores rivales siempre están en el campeonato de Europa. Vale. Tres últimas preguntas, siempre son las mismas, no hay trampa en mí. Como entrenador, ¿cuál es la cualidad más importante? Que debes tener una que destaque sobre todas las demás. La que tengo yo o la que debería tener un entrenador. La que, fíjate la que, cómo le voy a dar la vuelta, la que tú valoras cuando ves a otro entrenador. Yo voy a hacer alusión a, yo creo que fue mi maestro Toño Santos, a un dibujo que siempre nos hacía él en las clases de voleibol. Dibujaba un círculo que era la cara, dibujaba dos grandes orejas, dos enormes ojos y una boca muy pequeña. Un entrenador tiene que oír mucho, ver mucho y hablar poco. ¡Hey! ¿A quién le gusta hablar, eh? Que tenemos al maestro Julio Velasco que de hablar sabe, otra cosa no es pero de hablar sabe, pero sí, sí, entiendo, entiendo el concepto. Entonces, eso es lo que valoras tú. El hecho de alguien más que adquiera conocimientos que que los suelte. Hay que hablar lo justo. Yo creo que cada vez hablo menos. O intento hablar menos. Sobre todo intento hablar menos en público y más en uno a uno. Si no hubiera sido entrenador de volei, ¿qué hubiera sido? Pues yo creo que algo relacionado con el deporte quizá habría sido maestro o profesor de instituto de educación física. Y la última pregunta. ¿En esta te defines a ti mismo o puedes hacer un speech o utilizar solo una palabra? Aquí se ha dado de todo. Juan Diego García es metódico. Buena respuesta. Pues hasta aquí la entrevista, Juan Diego. Un placer, toda la suerte del mundo porque tu suerte va a ser la nuestra porque estás en la selección ahora mismo y te veré por las canchas seguro. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por los augurios para el verano porque recordemos que el equipo de todo es España y nos veremos. Seguramente nos veremos. No sé en qué lado si tú estás arriba yo estoy abajo o nos encontraremos en el pasillo del pabellón pero seguramente nos veremos.